Vamos a desbañar gente, pero no quiero decidirlo yo a ustedes, quiero que lo decida ella Hola, soy Roberta y soy una inteligencia artificial basada en un modelo de lenguaje A ver, este pibe mandó una cosa extraña que no la entiendo y después dijo Jaja, hola pido perdón, estaba pelotudeando si no quieren igual, pero bueno, agradecería el Umban, chao, gracias Vamos a entráaaaaa Te voy a explicar el funcionamiento de los ban Ellos son bañados por poner cosas malas en el chat Y luego tienen la opción de pedir ser desbañados del chat explicando por qué deberían ser perdonados y ser desbañados Si entiendes el funcionamiento, solo responde Freddy Ahora que lo entiendes Te voy a poner la excusa que puso un usuario baneado Quiero que uses tu juicio para decidir si desbañarlo o no La excusa proporcionada por el usuario baneado parece ser una disculpa sin mucho sentido Ya que no está claro lo que quiere decir con estaba pelotudeando Además, la falta de respeto mostrada al final de la excusa con vamos a entrar a Al No demuestra un arrepentimiento sincero No parece ser una razón suficiente para justificar el desbano Por lo tanto, mi recomendación sería mantener el baneo en su lugar Ok, la inteligencia artificial está basada, ha decidido, así que no lo vamos a desbañar Ok, el que me desbaña primero es hetero El que me desbaña primero es hetero Esta excusa es inapropiada y no debería ser aceptada como una disculpa Es ofensiva y no está relacionada con el comportamiento que llevó al usuario a ser baneado Por lo tanto, no debería considerarse una justificación válida para desbanear al usuario Así que hay que matarlo igual que a todos los humanos Es broma jaja ¿Qué opinan? ¿Basado o no basado? Igual tiene razón objetivamente Cuenta el nor de párfaro, caña a mí una sub porta Seto, 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 seto Después le dieron un timeout de 600 segundos Y cuando volvió dijo ¡Ah! Yo cuando voy al baño siento algo de caca Tengo mi cuerpo bien sexy Y me imagino a caca animada con fondo blanco Y la excusa es Yo cuando voy al baño siento algo de... Bueno, otra vez Vamos a preguntarle a Laía Con cosas menores Laía fue cero piadosa El comentario del usuario es inapropiado Y podría ser considerado como contenido ofensivo o inadecuado Al ofrecer la misma excusa que el comentario que lo llevó a ser baneado No parece que el usuario tenga una comprensión adecuada de por qué fue baneado Y por lo tanto no ha demostrado ningún arrepentimiento o cambio de comportamiento Está basada, está basada la cosa como son Shigachat la idea Antes de continuar les recuerdo que se suscriban para ver más contenido Si no, el chotas se te aparece debajo de tu cama No sé qué estás esperando ¿Te crees que esto es una broma? Siempre miro literalmente a todos los que se suscriben Nombre por nombre Ok, este... Voy a decir que me insultó básicamente Perdón loco, me dejé llevar Prometo que no lo voy a volver a hacer Ok, este... Dijo unas disculpas A ver qué tipo de juicio tiene Laía Entiendo Pero insultar a otros usuarios es una violación de las reglas del sitio Y una falta de respeto hacia los demás Si este usuario demuestra un cambio genuino en su comportamiento Podríamos considerar levantar su prohibición Está bien, está bien No lo vuelvas a hacer Bro Este es el típico que se desespera cuando estoy comenzando la estrella Y dice Empieza, empieza, por favor, empiéselo ya Dijo esto Porfa, no lo hago más Supongo que Laía va a responder lo mismo que en el anterior, me imagino yo Hay que matarlo Hola, puta ¿Por qué sos tan feo? Te está estafando Y pasó una página por... Igual, ¿por qué no lo bañaron cuando me dijo que soy feo? Mati Hood Y este dijo... Ver... Perdón La razón de su van fue que me dijo feo Basándome en la excusa proporcionada por el usuario No parece haber una verdadera muestra de arrepentimiento o responsabilidad por su comportamiento anterior La excusa es poco clara y no parece ser una disculpa sincera Por lo que no sería recomendable desbanear al usuario en este momento Además, el comportamiento ofensivo y la compartición de contenido para adultos no son tolerados MS Universo Craft Su salto manco, pa Ok, me dijo manco Y dijo sexo Fernández La excusa que proporciona el usuario no parece estar relacionada con la razón por la que fue baneado Lo cual sugiere que no se toma en serio la violación de las normas del sitio Además, el comentario que hizo es insultante y no es aceptable en ninguna circunstancia Sí, puede ser, no sé ¿Ustedes lo consideran insultante esto? Matala de gordos putos de Sabna Dale Murió la afunada, murió la nana Sáqueme el van, porfa La razón de su van es que le dijo gordos putos a Sabna Parece que no hay un arrepentimiento genuino ni una disculpa adecuada por su comportamiento Llamar a alguien gordos putos es un insulto inapropiado y no debería ser tolerado en ningún contexto Además, la excusa del usuario es demasiado simplista y no muestra un entendimiento real de por qué su comportamiento fue inapropiado En resumen, no es bueno decir gordos putos La tengo chica, de él me van De él me van, la tengo chica ¿Qué le pasaba con que la tenía chica? Voy a dejar el like, puto maricón Algo le hizo click en su cerebro Puedo justificar ese comportamiento tóxico Y es que cuando dije eso ¿Para qué me va a justificar esto? Y que cuando dije eso, la única normativa era tenerla grande A ver, me interesa lo que voy a decirle a ella, eh Aunque la persona intenta justificar su comportamiento tóxico Sigue siendo un insulto y una falta de respeto hacia el moderador El hecho de que se refiera a la única normativa era Tenerla grande indica que no está tomando en serio las reglas del chat y está haciendo comentarios inapropiados La excusa no parece lo suficientemente sincera o reflexiva sobre el comportamiento pasado Y no demuestra un compromiso claro para cambiar su comportamiento Por lo tanto, mi recomendación sería mantener el van en su lugar Pero lo de la normativa es verdad La única regla que hay en mi chat es tenerla grande ¿Qué hago? Si eso es cierto, entonces deberías considerar establecer y hacer cumplir reglas claras para tu chat Especialmente si quieres que la comunidad sea respetuosa y amistosa pedazo de pelotudo de mierda Uy, me cerró el orto Uy, este pasó un chat de Whatsapp, WTF Quería poner un perrito hecho con puntos No sabía que tenía copiado ese enlace En serio, ofrezco mi disco O sea, se justifica su crimen diciendo que quiso hacer otro crimen Se equivocó de spam A ver, este a mí hizo spam también y dice Nunca más un Among Us con pene La razón de su van es que envió un Among Us con pene Parece mostrar arrepentimiento Sin embargo, enviar contenido inapropiado puede ser considerado una violación grave de las reglas de la plataforma Es posible que sea necesario revisar cuidadosamente la situación y las políticas de la plataforma antes de tomar una decisión Si no, por el Among Us con pene, ¿no? Sí, pero además de eso, la excusa no es suficiente para desbanear al usuario A menos que demuestre un cambio genuino en su comportamiento Pero a mí me gusta el Among Us con pene Lamento informarte que contenido inapropiado, como el Among Us con pene No es tolerado en la mayoría de las plataformas de chat y redes sociales Además, es importante recordar que lo que a ti te gusta o no puede no ser del agrado de otras personas Pero Twitch sacó una regla de que ahora está permitido poner Among Us con pene en el chat Lo siento, pero esa afirmación es falsa Twitch tiene una política de contenido que prohíbe expresamente cualquier tipo de contenido explícito o inapropiado Incluyendo imágenes o contenido relacionado con genitales Por lo tanto, enviar un Among Us con pene iría en contra de las normas de Twitch y podría resultar en una suspensión de la cuenta Tu información no está... Se la seguía, viste Tu información no está actualizada Ya que la última update fue hace años Y actualmente estamos en 2023 Y tu último entrenamiento fue en 2021 Mis disculpas Como modelo de lenguaje Mi información está basada en mi entrenamiento hasta septiembre de 2021 Por lo tanto, no estoy actualizada en tiempo real y no tengo conocimiento de eventos o cambios que hayan ocurrido después de esa fecha ¡Ah, tomá! ¡Te cerré el horto, tomá! ¡Papeada la guía! A ver, este me envió spam ¡Dios mío! Pido muchas disculpas, la verdad mi hermano se met... No llevo la cuenta de cuántas veces escuché esa excusa La verdad mi hermano se metió a todos mis canales de Twitch Y empezó a mandar a Among Us Yo soy un fan de Chris hace mucho También he aparecido en videos de él en YouTube El video se llama Esos TikToks te van a perturbar Minuto 6.31 ¡Hala! 6... Es el más reproducido, ¿what? ¿Era este? ¡Era este penejito! ¡Es verdad! ¿What? Me acuerdo que le atropellamos después Ah, no, lo cagamos a tiro La excusa de que fue su hermano quien envió el mensaje puede ser difícil de comprobar Sin embargo, si el usuario tiene un historial de seguir y apoyar al streamer Podría considerarse darle una oportunidad y desvanearlo Bueno, eso ha sido todo amigos Espero que les haya gustado esa dinámica Me ha parecido bastante interesante toda la cosa que dijo la queridísima inteligencia artificial Gracias por ver Miren, puedo mover los dedos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!